Queremos empezar preguntándote por una noticia que se produjo acá en el Seminario Democracia y Desarrollo. Sergio Massa dijo algo que se empezaba a ver, pero bueno, la noticia del día sin dudas es que no va a ser candidato a presidente en la interna del quimerismo y va a ser primer candidato a diputado nacional en la lista de la provincia de Buenos Aires, justamente de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. ¿Qué crees que cambia para el oficialismo ahora que vos sos parte de la fórmula junto a Macri? Bueno, en primer lugar define claramente Fernando un método. Es un método de construcción autoritaria en el proceso de selección de candidatos. ¿Por qué autoritaria? Difícilmente, incluso los analistas los venían viendo las últimas semanas, difícilmente se iba a abrir esa primaria abierta. Bueno, conociendo las características, estilo, la forma de definir los procesos anteriores, la expresidenta, que es la verdadera centralidad del poder de esa fórmula Fernández-Fernández, definió claramente tanto la fórmula presidencial como la fórmula de la provincia de Buenos Aires, sin ningún tipo de duda y sin ningún mecanismo de participación ampliada o de discusión o debate. Un partido que además está en el llano, que viene de perder tres procesos electorales, resuelve con un componente personalista las principales candidaturas de esa propuesta electoral. Era poco probable que a Sergio González abrieran la posibilidad de una competencia internet, que a lo mejor, como en el caso anterior de Florencio Randazzo, hubiera ampliado la base. Pero bueno, yo digo siempre que lo importante es el método, y después hay cosas que las personas repiten, son siempre fiel a sí mismos. Algunos auguran instancias democráticas, modeladas. Yo creo que la Argentina puede tener complejidades. Complejidades en términos de visiones autoritarias que anidan en muchos hombres muy cercanos. No están en la fórmula, no se han expresado en la fórmula, aun cuando hay algunas declaraciones no muy afortunadas del candidato a presidente, pero respecto a la justicia. Pero sí hay mucha gente que rodea ese mundo, ese continente, ese espacio frente por todos, que tiene manifestaciones disruptivas, complejas desde el punto de vista del funcionamiento institucional de la Argentina, y que incluso, mirándolo de manera benevolente, impacta de manera negativa en los propios intereses de la fórmula.